Pupusas, pupusas, si quieren pupusas de camarones, de revuelto, frijoles Bueno mi gente linda, hice mi primera pupusa y así es como me salió Bien bonita Y la vamos a poner a la plancha Y así es como quedó nuestra pupusa, la vamos a probar Hola mi gente linda, bienvenidos a un video más Espero que se encuentren muy bien Como pueden ver, seguimos en las tierras salvadoreñas Uno de los objetivos de este video es probar por primera vez la pupusa Ya que es la comida típica de los salvadoreños Les comento que ya recorrimos casi toda la ciudad del Salvador Y en cualquier momento nos vamos a encontrar con una pupusería Ahorita específicamente me encuentro en la carretera de oro Y nos encontramos con una venta de pupusas Estoy muy emocionada de probar por primera vez la comida típica de los salvadoreños Así que acompáñense ¡Vamos! 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 de arroz, de frijol, de ayoto, de queso, de jalapeño, de ajo, de pollo, de camarón, de hongo. Veo que tiene bastantes especialidades de pupusas. Ok, mi gente linda, primero que nada le vamos a preguntar qué ingredientes tiene ella para hacer sus pupusas. Cuéntenos un poquito de qué es lo que tiene aquí, señor. Aquí tenemos de chicharrón con queso, revueltas de frijol con queso, de pollo, de jalapeño, de jamón, de cochinito, de espinaca. Este de hongo, de queso coloroco, de jalapeño. ¿Esto qué es? Este es chicharrón. Ahí hay chicharrón y hay revueltas. Este es de frijol y este es frijol. La masa, de pura masa, de arroz y el quesito. Esto es masa, arroz, queso y frijolito. Frijolito y las revueltas, el chicharrón. Chicharrón. ¿Y esa qué es, señor? Ah, este es el oroco y aquí tenemos el jalapeño. Jalapeño. Ah, pues aquí ya escuchamos qué es lo que tiene ella de ingredientes para hacer las pupusas y como ella dice, tiene de revuelto, de queso, de queso con frijol y así tiene ella pues sus pupusas. Ahorita pues me voy a animar a preparar una, a ver cómo me sale. Pero antes ella me va a enseñar cómo pues prepara sus pupusas. ¿Me puede preparar una? ¿Cuál quiere que le prepara una de frijol, revuelta? Una de frijol. Bueno, ¿de arroz o de maíz? De maíz. Bueno. Somos de maíz. Vale, bien, este es el frijolito, miren mi amor. Le va a revolver así el quesito y la va a echar aquí. Luego le va a hacer así. Y ahí va a agarrar un poquito de aceite. Y la va a palmear y la va a tirar aquí, ¿ves? Qué interesante es cómo ella pues prepara sus pupusas. A ver, si tengo esa habilidad de hacer esos pupusas, así que acompañen. Es algo muy interesante, es un reto para mí también. Entonces, así que vamos por esto. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, como lo vimos, ella agarra un poquito de aceite. Sí. Para que la masa no se nos pegue en las manos, descuenta ella. Entonces, agarramos una cantidad pequeña de masa. Más o menos así, así. Así. Ok, ok, ok. Ok, vamos a preparar una de... Allá echamos una de frijol. ¿Queso y frijol? Aquí no, aquí ya está aguadito. Ah. Para que usted lo haga. Ya le agregué el queso, más o menos así lo preparan ellas. Así. Así que vale. Y así. Como ella dice, pues vamos a quitarle un poquito de la masita. Otro poquito de aceite. Otro poquito de aceite. Bueno, mi gente linda, hice mi primera pupusa y así es como me salió. Ay, bien bonita. Y la vamos a poner a la plancha. Mira cómo la tiene ellas. Mi primera pupusa. Explíqueme cómo después de esto que se hace. Ah, bueno, después de esto, viene usted. Antes ahí que ya usted la mire en medio, ya que tenga unos segunditos para que le dé vuelta. Ahí le da vueltacita y ahí la va viendo a usted que no se le vaya a quemar la pupusita. Si no, se nos va a quemar. No, se nos va a quemar. Ok. Observemos cómo la pupusa pues se empieza a inflar pues por lo caliente que está de fuego. Ahorita pues estamos esperando a ver cómo me salió mi pupusa. Ok, mi gente linda, no hay que desaprovechar el momento. Yo voy a probar casi todo lo que ellas tienen aquí. Entonces vamos a preparar una de revuelta. Aquí la tenemos. Como primero que nada hay que agarrar masa. Agarramos una cantidad pequeña de masa. Ahí está. Así. Agarramos lo que es esto. Ahí. Y ya le estoy agarrando. Oye, esa es la manita de aceite. Se va agarrando. Y la pone acá para que no se le vaya a fregar. Un poquito de aceite. Y... Vaya, mira, ya bien bonita. Venga, está ahí ya. Abájala, está ahí. Ok. Ahí está. Vaya, si le salió bien bonita, mira. Señor, cuénteme cómo me están pareciendo las pupusas. Están muy bonitas y yo sé que va a poder. Sí. Muy bonita, muy bonita. Si ponga una venta, ¿qué diría usted? Ah, la para vender. ¿Vaya la para vender? ¿Vaya la para vender? Porque están bien bonitas. Tiene que tener confianza y estar segura de lo que está haciendo. Ay, gracias. ¿Vaya lista para poner la pupusería en Guatemala? Sí, sí, sí. Creo que ya. En eso estoy pensando en estos momentos. Voy a poner mi pupusería ya. Bonita la milla, ¿verdad? Bien bonita. Que dice, solo una práctica que le echa a su papá unas y ahí ya está todo para que ponga el negocio. Ahí se le va a quitar el miedo. Voy a hacer pupusas para mi familia también. Sí, no, primero voy a comenzar con ellos para que después ya vaya lista. Sí, yo tengo una duda. Sí, sí, ya. ¿Solo de este tamaño podemos hacer las pupusas o se pueden hacer más grandes? Si usted quiere más grandes, lo único que tiene que darlas a otro precio. Ah. Ajá. ¿En cuánto tiene estas? Vale, las revueltas están a 40, las de frijol a 40 y ahí todas valen 60. Solo las de pollo y de camarón cuesta 3 horas. Ah. Ajá. Hay otro más interesante, mi gente. Alguien ya me están comentando que hay uno de camarón y me están dando la oportunidad de preparar una, así que la vamos a hacer. Aquí creo que ya nos prepararon la masita del camarón. Miren nomás para que vean que sí es de camarón, sí es de camarón con queso. Entonces vamos a preparar nuestra pupusa. No, no tengo, pero sí la leo. Ya, 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 ya estoy agarrando práctica. Bien, bien, esa medida no tiene que perderla ya usted, si la quiere hacer más grande, como le digo, pero tienen que valer otro precio. No van a valer la misma, tienen que darle por lo menos a dólar o a 1.25. y ésta tienen que valer más porque el camarón es más caro como pudimos escuchar el de camarón está un poquito más caro como el camarón está caro entonces lo dan más caro entonces aquí ya lo tenemos ya tenemos todo preparado y vamos a hacer así más o menos y le quitamos esto y tomás de aceite para que se nos no se nos pegue en las manos bueno mis queridos salvadoreños si nos están viendo un saludo a cada uno de ustedes me alegra estar en su tierra y díganme aquí si ya puedo poner mi venta de pustería dejen aquí en los comentarios y si también les gusta este vídeo dejen su lindo like y también vamos a seguir preparando pupusas así que vamos a llamar a la gente pupusas pupusas si quieren pupusas de camarones de revuelto frijoles qué tal mi gente linda así que dejen aquí en los comentarios bueno amigas nuestras pupusas ya están listas nos las vamos a servir así se sirven y hay gracias y aquí tenemos nuestras ricas pupusas a qué edad tenía cuando empezaba a hacer pupusas ocho años tenía ocho años cuando ya mi mamá me enseñó a echar pupusas cuántos cuantos años lleva vendiendo de pupusas de edad de ocho años me enseñó mi mamá que está en el cielo ahorita sí hay que agradecer a nuestras mamás que siempre nos enseñan lo delicioso y todo eso verdad es que se da pues estamos ganando sopa de gallina gallina dorada también vendemos qué rico quisiera probar todo eso quisiera estar en unos días aquí y probar todo al rato vamos a hacer cuando venga bueno mi gente linda realmente estoy muy contenta de haber preparado estas pupusas realmente nunca me imaginé nunca pasó por mi mente que iba a preparar unas y pues aquí estamos preparándolas pues le agradezco a los salvadoreños que me trataron bien y que me dejaron hacer estas pupusas y llegó el momento de probarlas aquí pues tenemos varias salsitas mira aquí tenemos una de tomate picante escabeche 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 y aquí nos sirven todo usted se sirve de cual salsita quiere pues voy a probarlas a ver cómo me quedaron mis pupusas para qué mentirles no sé muy bien cómo se comen las pupusas pero voy a probar la primera así simple y esta creo que es la de camarón esta pupusas realmente me ha impresionado está demasiado delicioso el salvador me ha impresionado también realmente no sé cómo describirles el sabor tiene un poquito de camarón obviamente y también de queso pero no sé cómo explicarles esa sensación de del sabor es realmente delicioso así que se los recomiendo bastante si usted no ha venido a probar estas pupusas que es lo que está esperando venga a probar las pupusas del salvador una comida típica de este país bueno vamos a probar la segunda pupusas creo que es la revuelta la vamos a preparar con todo le vamos a poner su tomate su chilito ojalá no me vaya a pasar la mano y escabeche el escabeche también es un poco picante creo si tiene picante y así es como quedó nuestra pupusa la vamos a probar sale demasiado delicioso con el escabeche con todo lo que le pusimos realmente me ha impresionado esta pupusa y pues aquí me están recomendando un refresco tropical de fresa la vamos a probar la vamos a probar demasiado delicioso con esto ya me llené con 2, 3, 4 pupusas yo me lleno quiero agradecer a doña Lupita por su paciencia por su espacio que ella me dio para mostrarme como se prepara una pupusa realmente pues estoy muy contenta muy agradecida muy agradecida con ustedes pues por darme su tiempo realmente creo que le quité bastante tiempo pero estoy muy agradecida y pues también a ustedes que me están viendo a los salvadoreños que me están viendo también muchas gracias y yo sé que ustedes han visto mis videos y por esta misma razón vine hasta acá para probar su rica comida típica que son las pupusas y también recuerden suscribirse, darle like y activar las campanitas de notificaciones para que no se pierdan de ningún video y también me pueden seguir en mi página de facebook me pueden encontrar como Anette Aileen y recuerden que van a ver más aventuras aquí en este bello país que es El Salvador gracias por haberme acompañado en un video más y nos vemos hasta la próxima gracias por ver el video